La impresión 3D lo que supone principalmente es la posibilidad de hacer un prototipado rápido a un coste ínfimo. Y luego la impresora trabaja como si fuera una manga pastelera, va depositando material capa por capa y va imprimiendo lo que tú has diseñado previamente en el ordenador o lo que tú te has descargado de internet. En principio se está trabajando muchísimo en medicina. Es muy importante para el tema de comunicación, para poder explicarle, por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de tumoración que tiene que operar, al paciente les puede enseñar una pelvis con un tumor y decirle exactamente qué es lo que le van a hacer, qué incisiones van a hacer y cómo van a arreglar esa parte del cuerpo que tiene que operar. Gracias. 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 Gracias.